¡Hola a todos y bienvenidos a Hyrule TV! El día de hoy vamos a desbloquear a Ganon el cataclismo de este muy buen juego llamado Hyrule Warriors Age of Calamity Hyrule Warriors la era del cataclismo en el DLC en la primera ola Ya pudimos haber desbloqueado a este personaje desde hace buen tiempo Pero quisimos hacerlo en esta ocasión para mostrárselos a todos ustedes en pantalla Así que nos vamos a ir a esta misión, dice contra Ganon el cataclismo Nivel recomendado 74, estamos en Lanayru Y pues vamos a escoger a nuestros héroes Porque aquí Mifa como que no me convence Y vamos a escoger a Link Link que lo tenemos de nivel 100 Y vamos a buscar un poquito, cambiarle la imagen A mi me gusta mucho lo que es este traje Sheikah Coraza ancestral de prueba Botas de guardia real, estas me gustan mucho, se ve muy elegante Esta coraza ancestral no me convence Yo creo que vamos a... Miren, este es el traje bárbaro, traje de bárbaro Ahorita que andan de moda los Zonen, por supuesto que les recomendamos nuestro documental sobre los Zonen Dura 40 minutos y hablamos solamente de información real para poder hacer una muy buena teoría Acerca de la secuela de Breath of the Wild 2 No se lo pueden perder, está aquí arribita en recomendados Y por supuesto también en la descripción de este video Me gusta mucho este atuendo Que puede ayudar contra la electricidad En lo que seguimos aquí buscándole Yo creo que con el camino un poquito descubierto Este chongo me gusta Llamada la peluca del desierto Es el que generalmente tenemos Vean que bonito se ve aquí el personaje de Link Sí, yo creo que así, ¿no? Comenten acá abajo en los comentarios Qué tipo de traje les gustaría que tuviese Link En los próximos videos Porque ya estamos terminando el DLC También te recordamos que tenemos una lista de reproducción Sobre cómo jugar Hyrule Warriors Y también hemos estado viendo todo el contenido extra que tiene este DLC Así que vamos para allá en esta misión Para desbloquear a Ganon Pues ya cargó la misión contra Ganon el Cataclismo No voy a estar narrando realmente lo que hago Porque pues ustedes ya lo pueden ver en pantalla Más que nada voy a estar dando algunos datos Que por lo menos a mí se me hacen muy significativos Hablando de Aster Este personaje que podemos ver Que utiliza ataques con referencia a la astronomía y a la astrología Ya hicimos también un videíto sobre quién es Aster En el cual nosotros hablamos de todo su simbolismo Hablamos también de dónde pudo haber venido Porque al parecer en este juego Nos dan una pequeña pista Insisto Por favor vayan a verlo Se llama Quien es Aster Y es un video que pertenece a nuestro libro De Mudora Una lista de reproducción En donde analizamos fríamente y exhaustivamente A The Legend of Zelda Por supuesto con datos oficiales de los libros De los juegos Y por supuesto también de las entrevistas De los desarrolladores Hay mucha información que a veces dice Shigeru Miyamoto Iyo Numa Idemaru Fushigi Bayashi Así que en serio se los super, super recomiendo Porque la verdad no hay mucha información Es un video como de 16 minutos En donde estamos dando puras, puras referencias y teorías Perdón, teorías no Estamos dando puras referencias Y estamos dando el significado de sus simbolismos Por ejemplo la música El tema de las estrellas Si es un Sheikah, si es un Gerudo Ahí nos hacemos muchas preguntas Si tratamos de velarlas lo más posible Aquí podemos ver que Crea unas copias al estilo de Dark Link Yo las trato de eliminar En la manera de lo posible Porque pues me estorba un poquito Para poder atacar de mejor manera a Aster Yo no tengo tanto problema con Link Porque lo tengo al nivel 100 Así que No es un Handicap que juegue mucho a mi favor Al contrario Trabajé duro Me esforcé Y estoy gozando De una muy buena cosecha De estar sembrando Tantos y tantos entrenamientos Con Link Estarle fusionando las armas Insisto otra vez con este tema Si ustedes quieren saber Si se les hace medio complejo O a veces no podemos entenderlo muy claro Podemos ir a la lista de reproducción Como jugaron Hyrule Warriors Y ahí explicamos todito Todito lo que tenemos que saber Para jugar Hyrule Warriors Age of Calamity Y también la edición definitiva Que viene desde la Wii U Aquí está el gran devorador Que es Huevardito Malo Huevardo Que es Terak Terakow Es la mascota de Hyrule TV De hecho En la miniatura Acá abajo a la derecha Podemos ver el logotipo Del canal Hyrule TV Y A Huevardito Les decía Que este tipo de De villano Aster O ahora el gran Devorador Perdón Ganon el devorador O Ganon devorador Pues la verdad No se me dificultan tanto Debido a que Link Tiene muy Alto Lo que es La espada maestra Y la resistencia Pero también debemos entender Que Ya dominas O ya dominando Los patrones De movimiento De los villanos Pues también te resulta Mucho más fácil vencerlos Por supuesto que La inteligencia artificial A mi me gustó mucho En este juego Y no No hay un patrón Que se esté repitiendo Constantemente Por supuesto que Tienen ataques Y movimientos Pues limitados Igual que Cualquier boxeador Ya sabemos Que un óper Un gancho de izquierda Ese tipo de movimientos Pues también lo tienen Estos villanos Y una vez Que ya dominas Las técnicas O estrategias Por ejemplo Ahorita Ya Tiene Tiene la barra Llena de defensa Pero le queda Muy poca vida Entonces yo ahorita No voy a estar Tirando tantas Me estaba golpeando No voy a estar gastando Yo tantas bombas Bueno no se gastan Pero no voy a estarle Tirando bombas Para desgastarle Como aquí lo pongo Si se fijan No le desgaste Tanto lo que era La barra de energía Pero si ayudó Para que la barra de vida Se venza más rápido Y listo Son pequeñas estrategias Que uno va teniendo Que dices Oye Que me conviene Estar tirando golpes Hago un especial Me gasto Algún cetro de fuego O tiro bombas Y está Aquí Ganon In the house Ganon Está en la casa Ganon El cataclismo Se ve realmente imponente Realmente imponente Ya lo habíamos visto En el final Pero aquí Por supuesto Que vale la pena Mencionar Que gran diseño Que gran diseño No tanto como ese Cerdo O jabalí gigante Casi del tamaño Del centro de Hyrule Como lo vimos En Breath of the Wild Este Ganon Ahorita vamos a darle Algunos datos Y yo les quiero decir Que Venciendo este Ganon Se desbloquea Podemos ver que se le baja Muy poco A pesar de que Link Como ya lo dije Tiene el nivel 100 Y la espada maestra Ya tiene el nivel 25 Por el momento Es el nivel máximo Que yo puedo acceder Y me lo están poniendo Difícil Pero vamos a Hablar un poquito De Ganon El cataclismo Podemos ver aquí de cerca Con la cámara Que tiene un cuerpo Como integrado Por malicia Pero Tiene partes De guardianes O de tecnología Ancestral Esto es debido A que Ganon Este Ganon Llamado Ganon El cataclismo Pero de Hyrule Waters No de Breath of the Wild Está fusionado Con Aster De entrada Es una malicia Que llegó Al cuerpo De huevardo Ese Huevardo malo Por así decirlo O gran devorador Al final Absorbe a Aster Así que es La malicia Huevardo malo Aster Y La reencarnación Por supuesto Lo que es Ganon Si está vigente Tanto así Que ahorita que se quite Este color Le estoy bajando La energía Aquí Pueden verle El cabello rojo Eso es lo que les digo Le tiro bombas Porque ya le voy a No le voy a bajar Mucha vida Pero si le voy a bajar Un poquito la barra De esta Que acabo de vaciar Y ya puedo hacer Este especial No le baja Tanto en este En este momento Aquí está el cabello rojo Esto nos demuestra Que si es Ganon Que tiene esta Situación De ser Una amalgama De todos los elementos Que ya dije Y a mi en lo particular Se me hace Muy buen diseño No es el típico Ganon En forma de jabalí Que es Que es realmente El Ganon fusionado O encarnado Yo creo que Más propiamente dicho En el cuerpo Del rey gerudo varón De la época De Ocarina of Time Que lo pudimos ver En Twilight Princess Hemos vuelto a ver Otro Ganon Reencarnado En ese Ganondorf gerudo De la época De Ocarina of Time Porque en The Wind Waker No hubo Una reencarnación De Ganon Entonces Pues Varía un poquito La imagen clásica Del Ganon Como lo habíamos visto En la Link to the Past Que es Ganon puramente Al igual que Lo pudimos ver En los Oracle of Ages Y Oracle of Season Ahí también lo vimos En su forma Tradicional ¿No? En su forma porcina Vamos a llamarle así Aunque también Ya vimos Una fusión De Ganon Pero no En el cuerpo De Ganondorf Lo pudimos ver En el juego A Link Between Worlds Este juegazo Que yo la verdad Yo disfruté Y me puse muy Muy nostálgico En el final Este juegazo De la Nintendo 3DS O la 3DS Allí pudimos ver Que Ganon Se fusionó Con Yuga Y podemos ver Que si tiene Como que las facciones Porcinas Medio de cerdo O así Medio jabalí Pero también Mantiene el cabello Largo De Yuga Aquí ya Lo hemos derrotado Victoria Manquinitas rupias Muy bien De tiempo 97 minutos 900 rupias Muy buenas Yo por eso Les quise comentar De detalles No solamente Narrar Lo que estábamos Viendo aquí En pantalla Porque se viene Un documental Sobre Ganon Ya hicimos uno De Ganondorf Dura Más de 50 minutos Pero es un documental Con pura información Oficial También se los dejamos Aquí arriba En recomendados Y se los ponemos En la descripción De este video Vamos a En lo que carga Vamos a ver Realmente La plantilla Del personaje Insisto No lo habíamos Desbloqueado antes Para que ustedes Lo pudiesen ver Aquí en pantalla Espero les guste Este tipo De contenido Por favor Pónganlo En los comentarios Ganon El cataclismo Aquí está Materialización Del odio Y la maldad Un nuevo Ganon Nacido Tras haber Absorbió Los poderes De Aster Su propósito Una idea Bueno Yo creo Que no Pero nos lo pide El DLC Aquí vamos A darle Los elementos A la misión Y vamos A ahorita Ver aquí Que se está Subiendo Los corazones La vida Del ser Que se mimetiza Ya nos dio Aquí aumento De corazón Ojo aquí Aquí hay Una misión Para aumentar Este tipo De capacidades De Ganon Y está En un laberinto Del Omei Cerca de Gerudo Yo creo Que toda esta Información Acá en Irula TV La vamos A investigar La vamos A documentar Porque nos va Este tipo De cosas Nos dan Pistas Para poder Entender Algunos secretos O misterios Que han estado Ocultos O que no han quedado Muy claros En la leyenda De Zelda Y por supuesto Que lo vamos A platicar Con toda la gente Que nos apoya En Patreon Y miembros De el canal Vamos A revisar Aquí el personaje De cerca Nos lo dieron De nivel 57 Y podemos ver Que su primer arma Se llama Tornillo del mal Nivel 1 Vamos A observarlo A darle vueltas Aquí Para que lo puedan Ver todos ustedes A mi me gusta Mucho este diseño La verdad Tiene Este toque De tecnología Ancestral Muy propio De Breath of the Wild O de toda Esta nueva Era Por así decirlo De los videojuegos De The Legend of Zelda Que están inspirados En Estas culturas Antiguas Ancestrales También Japonesas Me gusta muchísimo Y véanle la cara Si parece malo Y ojo ahí Tiene el topacio En la frente Los que no hayan visto El documental De Ganondorf En serio Ya vamos a terminar Este video Vayan a verlo El video está En la descripción De este video Que estás viendo Tienes que Verlo Porque eso Que tiene En la frente Es super importante Pero quiero ver Aquí como viaja A ver Ah ok Muchas veces En las misiones Se ve que van volando En la parabela Y pues ahí tú vas Vas este Conociendo un poquito También las características De los personajes Vamos a entrar Dice Los ataques En el modo cataclismo Son diferentes Podrás realizar ataques Seguidos De efecto devastador Por supuesto Era lo que queríamos Queríamos que este personaje Al momento de ser desbloqueado Fuese una Pesadilla Para Nuestros Rivales Y enemigos Queremos que tenga Muchísimo poder De ataque Pues nos lo dieron Nivel 57 Vamos a jugar Una pequeña misión No la vamos a terminar Completa Porque pues Es como Nomás queremos ver Cómo se mueve Queremos ver Los movimientos Instrucción militar Gerudo Oh si se ve Poderoso Está tirando las garras Utiliza La tecnología ancestral Le crece el cabello Este cabello rojo Utiliza Malicia Me gusta Me gusta Bastante Vamos a hacer Un especial Le salen Alas No Vean Que belleza No Esto es Un verdadero Cataclismo Así que Vamos a seguir Farmeando Elementos Para subirlo De nivel Porque queremos Terminar el DLC Ahora ya tenemos A Ganon El cataclismo Se ve Se ve lento Y la verdad Se siente lento Al control Lo que les decía De la gema Que tiene en la cabeza Es propio de Ganondorf Pero Porque aquí Ganon Lo tiene Igual que En el trailer De la secuela De Breath of the Wild 2 Que hay un Ser momificado O Pues si Vamos a decirle Momificado Que al parecer Es Ganondorf Hay que analizar Realmente Por qué Tiene Esa situación En la frente Por favor Si tú quieres Conocer más Del tema Ve a ver El documental De Ganondorf Dura 53 minutos Pero no te vas A arrepentir Te recomiendo Una buena botana Y snacks Por supuesto Nosotros vamos A detener aquí El video Agradeciéndote Como siempre Que no te pierdas Esta serie de videos Descubriéndolos Los materiales Perdón O el material Que viene incluido En el DLC Primera ola Nosotros Nos despedimos Pero no sin antes Recordarte Que cada juego Tiene su historia Pero solo uno Es Leyenda Y también queremos Anunciarles Que próximamente Vamos a subir Un video Para que Ustedes vean Que si fue verdad Que les dimos Los premios Se los enviamos Hasta su casa A los ganadores De la dinámica Del primer aniversario De Hyrule TV Les mandamos Mercancía De Leyenda of Zelda De Hyrule TV Física Vamos a subir Un pequeño videito Así que Ahora si Nosotros nos despedimos Agradeciéndote Que le des like A este video Si es que te gustó Agradecemos Que te suscribas Activar la campanita Gerudo También no lo olvides Y por favor Nunca olvides Que tú estás En Hyrule TV Por favor Que te gustó Que te gustó Que te gustó Que te gustó Gracias.